...es Locus Desertus, el lugar de soledad de John Barbarine. En escena vemos a un viejo, un viejo bastante decaído... ...que empieza a recordar, ¿no? A recordar cuando él era bebé con su madre... ...y es una relación de amor-odio, ¿no? Es una historia sobre las relaciones materno-fibiales... ...que ha tomado cuerpo en una obra de danza-teatro... ...un espectáculo que viaja por la vida del protagonista... ...desde su comienzo hasta su final. También recuerda su primer amor... ...de alguna manera la relación que tiene su primer amor con su madre. Viene a ser un poco como hablar de lo que es la cadena de la evolución, ¿no? Mercedes Castaño dirige a John Barbarine en un proyecto personal... ...70 minutos de creación, con un solo en el escenario... ...y un lenguaje propio. Es un lenguaje que tiene que ver con la poesía... ...que nos gusta mucho a los dos... ...y con la... ...intentar ir a la esencia, ¿no? A limpiar los movimientos, limpiar los textos y limpiar las acciones. Todo el espectáculo se basa en torno al movimiento, a la emoción... ...y a lo visual, ¿no? A lo poético de lo visual también. Una directora, lo que tiene que hacer un director... ...es ver, estar muy abierta y muy... ...y arriesgarse un poco, ¿no? Ah, eso que ha salido por ahí, vamos a profundizar. Entonces seguimos buscando el movimiento del cuerpo... ...y luego de repente nos dimos cuenta que era más interesante cubrir el cuerpo... ...y solo que aparecieran las manos... ...y de ahí nació un momento muy bello de la obra. El actor sale completamente desnudo con su cuerpo y expresa cosas... ...porque no hay palabras, ¿no? La música del compositor japonés Yoe Isashi... ...acompaña al actor bailarín Navarro en un espacio simbólico como la placenta. Es un espectáculo de sensaciones, de emociones... ...que no tiene una dramaturgia, digamos, al uso. Hay momentos de naturalidad, de naturalismo... ...que se entremezclan con momentos que son más de danza... ...pero los momentos naturalistas están tratados como danza... ...y los momentos de danza están tratados como teatro. Siento que es un trabajo hecho con mucho amor... ...cada uno recibe lo que él ha vivido con su propia madre... ...o lo que sea, ¿no? ...su mundo interior, ¿no? ...de alguna manera. John Barbarín estrenó Locus Desertos en 2009... ...año en el que participó en el V Festival Iberoamericano de Teatro de Mar de Plata... ...y donde fue elegido mejor espectáculo. La próxima semana, su lugar de soledad viaja hasta las Islas Canarias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!